ya que hemos finalizado satisfactoriamente la parte de autenticación ahora vamos a continuar con la parte de autorización para ello vamos a hacer uso de un paquete que se llama loopback authentication el cual nos va a permitir utilizar unas funcionalidades para lo que nosotros necesitamos en este caso para ello pues voy a generar una nueva rama que se llame autorización branch ok vamos entonces a definir qué vamos a hacer acá para ello pues simplemente lo que vamos a utilizar es un paquete que se llama loopback authentication como ya les había dicho y vamos a seguir su documentación paso a paso vale lo primero que necesitamos hacer es pues tenemos dos opciones acá de instalar la versión 1.0.1 que nos va a permitir que nos va a dar unas funcionalidades específicas y está digamos este este paquete de loopback autenticación vamos a seguir con este si necesitamos ahora digamos alguna funcionalidad específica de esta versión la instalamos también vamos a iniciar instalando bueno mientras que esto se instala vamos a seguir leyendo la documentación y lo primero que nos dice es que vamos a trabajar sobre un controlador y para trabajar sobre ese controlador pues acá tiene un controlador muy básico pero nosotros ya tenemos unos controladores específicos digamos que podemos trabajar y vamos a hacerlo sobre el controlador de área y sobre ese controlador lo que nos piden es que hagamos los import relacionados con loopback autenticación ok vamos entonces acá y definimos esta esta parte decimos copiar y acá lo pegamos ahora que más nos nos piden agregar esta línea dentro del constructor del controlador vamos a agregarlo vamos a agregarlo sin embargo no vamos a utilizar perfiles de usuario por el momento entonces lo podemos obviar para no para no complicarnos mejor y lo que si vamos a utilizar es el autenticad que es un decorator que nos permite a nosotros validar ciertas acciones por ejemplo podemos decir antes de que en poco cuando nos llegue una una petición post a esta dirección por favor verifique la autenticidad a través de esta estrategia básica un basic strategy ok puede ser allí puede ser en el post en el get del count y en el get completo vamos a hacerlo de esta manera ok tenemos esos tres métodos ya almacenados cierto eh que más vamos a hacer nosotros pues vamos a seguir leyendo acá la documentación y nos piden que por favor e instalemos unos paquetes más el paquete passport y el paquete passport http que nos van a hacer servir a nosotros para autenticarnos como tal bueno y sus tipos los tipos de cada uno de estos paquetes vamos a tenerlos acá 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 está vale posterior a esto pues nosotros vamos a realizar el desarrollo de una estrategia nos dicen que creemos una carpeta providers dentro de source entonces venimos acá new folder providers y dentro de providers nos piden que creemos un archivo llamado out strategy provider y este archivo me va a contener todo este código todo este código que vemos acá ok acá ya lo ya lo vemos y pues ya sabemos que el user profile no lo vamos a utilizar no vamos a trabajar con user profile no es necesario ok lo que sí lo que sí vamos a utilizar es este esta clase que se llama my out strategy provider que es mi estrategia con la cual voy a revisar la autenticidad de una solicitud ok como no voy a utilizar un user profile lo vamos a reemplazar por un object ok qué es lo que hace este esta estrategia de de autorización pues lo que hace es identificar un metadata es decir de dónde viene la petición y ejecuta automáticamente esta función que se llama value para identificar qué es lo que se quiere hacer vale entonces el name es la el nombre de la estrategia que viene dentro del metadata y este metadata hace referencia a toda la información de la estrategia y cuando nosotros venimos y decimos no nos hicieron una petición aérea con este decorador decorator authenticate dice basic strategy ok entonces acá lo que hacemos es si es basic strategy por favor invoque a un nuevo basic strategy con una función verify y esta función verify está acá debajo que tiene esa función verify si nosotros vamos al basic strategy allí vemos que en su constructor tenemos un basic verify function y este basic verify function está en función del username y el password es por eso que acá tenemos en la función verify un username y un password listo que nos dice pues acá nosotros podemos ee tener una una verificación con usuario y contraseña porque en alguna acción puede ser que nos soliciten esto más que todo cuando venimos de digamos de nos van a consumir nuestra API rest desde una aplicación externa a nuestro frontend entonces lo primero que pedimos es un una verificación a través de username y de password ok hacemos esto entonces vamos a podemos hacerlo digamos llamarlo no verify sino podemos hacerlo verify user porque vamos a ver ahora que el token que hemos creado en sesiones anteriores nos va a servir para verificar acá un usuario vale entonces acá vamos a tener verify user y ese verify user tiene el username y el password pero es muy sencillo para nosotros porque ya tenemos el out service recordemos que dentro de ese out service tenemos un método que se llama identify para ello entonces simplemente decimos let user es igual a un out service ese out service vamos a dejarlo tal cual como lo construimos ahora rato out service que va a ser de tipo out service y este simplemente va a construirse acá y le voy a decir dis.out service va a ser igual a un new out service pero el recibe recordemos un user repository entonces lo vamos a decir un repository de tipo user repository y se va va a ser público y se va a llamar user repository que va a ser de tipo user repository y ese es el que vamos a enviar acá vamos a decirle user repository ya está acá que me dice user repository ya está faltaba era invocar el el repositorio este de acá faltaba invocar esa referencia ahora desde el verify yo ya le puedo decir dis.userrepository.identify punto ee perdón no user repository sino out service out service punto identify y a ese identify le debo pasar el username y el password que me están llegando acá estos que me llegan al verify user ok y acá lo único que debo hacer es retornar un callback un callback con null fíjense que el callback cuando el user no es encontrado retornamos un false pero cuando es autenticado cuando es encontrado devuelve el user pero nuestro identify devuelve una promesa una promesa con false o con el user de tal manera que si lo encuentra nos devuelve el user y si no lo encuentra ese user va a venir en false entonces nos retorna el false acá está vale esto para una basic strategy vamos a a tenerla en cuenta cierto sin embargo nosotros en este momento no tenemos aún esa opción de basic strategy sería mejor como un login cierto como un login y ese login para nosotros nos genera un token ese token es el que nosotros debemos validar pero para validar un token no nos sirve el basic strategy porque ya vimos que ese está en función de username y password para trabajar con el token es necesario y instalar un nuevo paquete bueno lo podemos buscar es el bidder vamos a decirle npm passport http bidder ahí está es este de acá y este paquete lo que me permite a mí es generar una nueva estrategia para trabajar con token fíjense acá tenemos un new bidder strategy con una función específica que recibe un token y un callback entonces nosotros lo que vamos a hacer es instalar este paquete y montar nuestra estrategia con un token ok entonces simplemente le decimos acá menos save y mientras tanto vamos montando acá nuestra estrategia vamos a copiar control c control v y ya no va a ser verificar un usuario sino verificar un token vamos a verificar un token y ya no vamos a tener el username y el password sino simplemente un token esto al igual pues va a tener algo ya adicional dentro de nuestro out service recordemos que el out service genera un token pero nosotros ahora necesitamos es verificar o validar un token ¿cómo hacemos eso? pues podemos definir un método asíncrono que se llame verify verify token verify token ahora ese token va a llegar por parámetro que es de tipo string y simplemente lo que va a hacer es un intento de validación de la firma de ese token entonces ¿qué es lo que hace? tratamos de obtener la información como tal del jwt punto verify punto verify y lo que le pasamos es el token que nos llega y recordemos que tenemos una secret key entonces le pasamos la jwt secret key en el caso de que esto se obtenga bien pues lo que vamos a hacer es retornar el data este data que acaba de capturar en caso tal de que en el proceso de verificación con el token que le pasamos y la secret key existe un error pues lo captura en el catch y va a retornar un false ahí está esta es la parte de verificar un token que es lo que vamos a hacer dentro de nuestra estrategia para ello entonces lo único que debemos hacer es llamar a this punto out service punto verify token y a esto le pasamos el token que nos llega este token de acá se lo pasamos y ello nos va a dar una respuesta entonces cuando regrese puede venir un verification algo de verificación puede ser un el data o puede ser el false puede ser data o puede ser false uno de los dos entonces yo simplemente valido si verification es decir si eso no es falso es tiene algún otro contenido simplemente voy a retornar un callback con un error nulo y el dato de verification en caso contrario vengo y lo que voy a hacer es retornar un callback con un error nul y con un false para que él identifique que ese valor false me dice que no está autorizado vale eso eso es lo que deberíamos hacer acá simplemente pero nos falta algo pues el verify user es llamado desde un basic strategy y el verify token no lo estamos llamando desde ninguna parte para ello nosotros vamos a hacer una pequeña modificación acá vamos a utilizar un switch porque podemos llegar a tener una serie de estrategias montadas voy a decir un switch a través del nombre de la estrategia entonces en el caso en que sea basic strategy lo que voy a hacer es retornar un new basic strategy con verify user pero en el caso en que sea llamémoslo token strategy 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 lo que vamos a hacer es retornar un new y acá le podemos decir un barrier un bitter strategy strategy eh acá nos hace falta algo punto van this esto es que me enlace todo lo que tengo acá dentro del dentro de la clase dentro de esto está justamente el el metadata que viene para poder capturar el username y el password y en el caso del token al igual tenemos que enlazarlo y lo hacemos a través de eh decimos this. eh verify token punto bind this para que nos tome toda toda la información que nos llega pero ahora como construimos este biter strategy simplemente es a través de un import vamos a hacer un import del strategy como biter strategy desde el paquete passport http biter eh acá nos dice que debemos instalar también los tipos los tipos al igual que el passport y el passport http debemos instalar los types de passport http biter y simplemente vamos a instalarlo y ya no deberíamos tener ningún inconveniente allí es decir para el tema de autorización la clave está en los eh en la estrategia como nosotros vamos a a tomar esta estrategia listo entonces ya podemos quitar esta parte de acá este de acá se nos puede venir para eh al default en el default podemos definir este mensaje que estaba allí y ya está ok eh ya teniendo esta estrategia lo que lo que podemos hacer ahora es probarlo una cosa puede ser la basic strategy pero eso va a ser para unas aplicaciones externas que tiene que venir con un username y un password listo pero para nuestro frontend puede ser a través del token el token que ya estamos generando a través del login ok entonces nos venimos para el area controller vamos a cerrar este por acá también el area controller y en el area controller ya no vamos a tener el basic sino que vamos a tener el token strategy vamos a ir por acá token strategy token strategy y ya está solamente en tres en estos tres métodos vale entonces vamos a probar inicialmente en el get del area y donde lo hacemos pues podemos hacerlo eh podemos hacerlo ya sea en el postman que se nos va a facilitar mucho más por el tema del bidder eh o dentro del loopback vamos a ir a vamos a iniciar nuestro proyecto en el pm start ya ha iniciado podemos venir acá y refrescar efectivamente pues tenemos acá eh nuestra area controller podemos hacer un get del area podemos decirle try it out sin digamos sin estos include que ya sabemos que nos generan errores eh y ya está vamos a decirle execute y nos trajo el area nos trajo el area nos trajo el area ah claro eh nosotros lo único que hemos hecho es definir acá los los decorator y definir eh la estrategia hemos definido solamente la estrategia pero esta estrategia my out strategy provider debe verse incorporada dentro de la secuencia dentro de una sequence y esta sequence es creada automáticamente por el proyecto del loopback vamos a continuar entonces con la documentación que veníamos hasta acá hasta la estrategia que sigue acá justamente nos dice que vayamos a la secuencia y en la secuencia debemos invocar esta línea de importación vamos a decirle acá entonces que vayamos a la secuencia e importemos importemos esta authentication bindings y authenticate function ok vale acá está ya estamos acá que más nos pide que inyectemos dentro del constructor estas dos líneas entonces nos vendemos al constructor e inyectamos estas dos líneas ok que están directamente relacionadas con el authentication bindings y el authenticate function que fueron los que eh importamos hace un momento ahora que más nos hace falta nos hace falta invocar este este esta línea debajo del find root listo buscamos el find root vamos a pegarlo y acá queda nuestro authenticate request es decir nosotros ya desde eh los key concepts estamos diciendo lo primero que le es una secuencia antes de llegar al controlador ok entonces lo que se hace es que por favor autentique la request y como lo hace pues a través de la estrategia que nosotros le estamos definiendo pero como conoce la estrategia bueno pues ya tenemos que pasar a la application y dentro de la application vamos a definirle cuál va a ser nuestra estrategia que va a considerar de eh la autenticación de la de la solicitud nos venimos nuevamente a la documentación y finalmente pues vemos en application vamos a agregar unas cosas lo primero es eh vamos a agregar eh todo este import del loopback autenticación del provider y el sequence ya está allí agregada entonces vamos a ir a la application y le decimos import vamos a hacer import authentication component y el authentication bindings además de my auth strategy provider que es la estrategia que hemos construido ahora si con nuestros diferentes métodos ok y que nos queda haciendo falta solamente agregar estas líneas fijémonos que eh la secuencia de la authentication bindings y la el registro del component está por debajo del del dir name listo entonces en la secuencia predeterminada está por encima vamos a quitarla de ahí y lo ponemos acá debajo del dir name las tres nuestro authentication component es para que nos lea nuestro componente de autenticación luego le decimos a esta aplicación que enlace la authentication bindings a través de la de una estrategia que enlace una estrategia que viene como un proveedor como un provider de llamado my auth strategy provider es decir ese es nuestro nuestro archivo de estrategia podemos agregarle más estrategias ahí sin ningún problema y posteriormente que lea la seco y de esta manera pues ya podemos nosotros detener el proyecto y simplemente decirle npm start npm start para que corra con toda esta configuración que ya hemos desarrollado hasta el momento vamos entonces a refrescar nuestro nuestro loopback vamos a dejarlo desde el explorador completico vamos a venir entonces a nuestra area controller vamos a intentar traer todo podemos acá simplemente dejar un objeto vacío y ejecutar al ejecutar él me dice que no estoy autorizado me devuelve un 401 porque efectivamente me dice que hay un bidder hay una está esperando un bidder y no hay no hay una autorización para ello estamos en este momento funcionando muy bien con el tema de la digamos de la de la autenticación cierto bueno entonces vamos a hacer una una prueba también desde el postman vamos a decirle acá vamos a hacer un localhost eh a ver nos haríamos la solicitud esta misma solicitud que hicimos ahora ah bueno por ejemplo si estamos haciendo un post de area que hace un rato pudimos hacer un ejemplo vamos a decirle el 01 eh podemos decirle entonces mathematics y simplemente le decimos ejecutar y al ejecutar él me dice error 401 no estoy autorizado muy bien sin embargo eh si vamos a nuestro a nuestro controlador eh controllers area eh y hacemos a digamos un get by id eh podemos ponerle un id cualquiera vamos a hacer un get fíjense que el get no tiene el decorator entonces eh se supone que debería traernos un mensaje diferente el get by id está por acá get by id get area by id le decimos try it out y le podemos poner cualquier cualquier id eso no me interesa él va a ir a buscar ese id pero la a diferencia de lo demás nos dice que mmm es un 404 es decir que no encontró no encontró un usuario con este identificador pero no nos dice que no estamos autorizados para buscar esa esa información es decir si nosotros venimos por acá a nuestra base de datos virtual cursos area y en area fíjense que tenemos artificial intelligence vamos a copiar eh su eh identificador vale entonces nos vamos para acá para este mismo método y ponemos un identificador pálido ejecutamos y él nos debe traer la información muy bien de artificial intelligence de esta manera vemos que efectivamente estamos bloqueando o estamos verificando la autorización de unos métodos y de otros no eh vamos entonces desde nuestro desde nuestro postman vamos a hacer unas pruebas eh por ejemplo con el post con el post de de este de este de este fíjense que nosotros hacemos la petición a esta dirección url vamos a enviarle un post tal cual tenemos acá post que acá ya vimos que al ejecutarlo nos devuelve un error 401 muy bien excelente eh yo acá le puedo enviar entonces un un body eh un form data donde le digo que eh voy a enviarle un la información que le envío es el code y el name code 01 name mathematics lo puedo enviar y él me va a decir que no estoy autorizado para ello ok que está esperando un bidder eh token y esto pues ya lo podemos nosotros hacer eh a través de eh la generación de un token vamos a buscar el login acá está el login vamos a a generar un token vamos a decirle try it out y dentro de nuestra digamos dentro de nuestra base de datos tenemos ya lo hemos hecho username eh teníamos que era el 12345 y el password era el cifrado de 12345 md5online acá lo tenemos es este de acá este es el cifrado de 12345 eh perdón lo traemos para acá para el postman ya sabemos que este es el cifrado que necesitamos utilizar ejecutamos y me ha generado un token ahora este es el token que vamos nosotros a utilizar dentro de eh el postman acá en la en la pestaña authorization esto lo vamos a ver como se configura desde el desde el el frontend cuando trabajamos con angular pero en este momento pues podemos trabajar con un builder token él me pide el token yo le puedo enviar no sé algún token un token inválido y lo voy a probar para que efectivamente eh miremos que él lo detecta como un como un token pero eh me dicen que es un un token inválido ahora vamos a pegar acá el token que nos generó el login ahora eh para probarlo con este voy a hacer nuevamente el envío voy a hacer el envío de la información y me dice que ah un support media type él le ha enviado un form data y ah se está esperando un application json eh si nos vamos al código mmm acá justamente bueno acá o o en el post en el post que es el que estamos probando estamos diciendo que es una application json de tal manera que tenemos que enviarlo también de ese tipo vamos a decirle que en el body ya no va a tener en cuenta digamos este nada de esto sino que lo va a enviar en row y en json vamos a decirle entonces acá que vamos a tener un json y por una parte vamos a tener el username no el code me quedé con el login el code el 0033 si y llamémoslo que este es el name de eh sports no se eh pongamos esto allí y ahora si vamos a hacer esta prueba eh enviándolo en formato json apuntándolo acá con una tema de autorización de billar token vamos a enviarlo y ahora específicamente si me permite a mí eh identificarme a través del token entonces eso me abre la puerta para ir a guardar la información al igual nos puede pasar entonces ya en una eh solicitud get vamos a cerrar esta de acá vamos a crear una nueva eh una petición get hacia area él me debe decir que estoy no estoy autorizado pero si traigo eh el token con el cual me estoy autenticando acá en el post le digo autorización le digo billar token bueno acá está igual eh lo puedo enviar y efectivamente ahora si me trae toda la información eh de esta manera pues ya finalizamos esta parte de autenticación y autorización de usuarios dentro de el backend de la información nos vemos en el próximo en el próximo nos vemos en el próximo